Oh, siento mucho lo que pasó, don Augusto. El problema es que yo no estaría tan acongojado por el niño que acaba de enterrar. ¿Qué sabes tú del dolor de un padre que acaba de perder a su hijo? No mucho, tienes razón. El punto es que el niño que acaba de enterrar no era suyo. ¿Qué dices? Lo que escuchó, que usted no es el padre del chamaco que tuvo su esposa. ¿De dónde diablo sacas eso? Pues digamos que simplemente lo sé ella. Ahora, que si no me cree, le puedo ir a preguntar a su esposa. No creo que se atreva a negárselo. ¿Viniste hasta acá para eso? Y aunque fuera cierto, ¿tú qué ganas con decírmelo? Realmente nada, don Augusto. Simplemente lo estuve pensando mucho y creo que es justo que usted sepa la verdad. Y si ese niño, como dices, no es mío, entonces ¿quién es el padre? No, pues eso se lo va a tener que preguntar a su esposa. No, yo te lo voy a preguntar aquí. Y no te vas a ir de aquí. Por favor. Hasta que no me digas claramente todo. Cálmese, don Augusto. Lo único que le puedo decir es que es una persona muy cercana a usted. Lo malo es que no va a poder reclamarle nada. Nada más le digo una cosa más. Si usted se atreva a decir lo que hablamos, yo lo voy a negar todo. Usted y yo nunca nos vimos. No. 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 No.